Les voy a quitar el audio porque ya por ahí me están haciendo bulla. Les dejo la oportunidad de abierto el audio, pero ustedes hacen bulla. Déjenme quitarles el audio. Y no van a interrumpir la clase. Bueno, empecemos con la clase del día de hoy. Chicos, Dios les bendiga. Bienvenido a la clase virtual de Lengua y Literatura. Objetivo de la clase virtual y de la unidad de trabajo. Realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios. Y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. Seguimos con los géneros literarios y aún estamos en nuestro subgénero dramático. Y parte de estas formas mayores del género dramático es su subgénero melodrama. Cuando usted ve esos melodramas en la novela, esto es, obra literaria teatral. Recuerde que todo nace allá en Grecia. Entonces, estas obras melodramáticas griegas teatrales que luego se las lleva a la cinematografía. Destinadas al gran público, que presentan sucesos dramáticos o violentos. Para exaltar los sentimientos, es decir, llevarlos al máximo. Yo digo a lectas, de que la persona que está recibiendo, que está siendo parte del público, se sumerja en este melodrama y hasta la lleva a las lágrimas. A menudo de modo exagerado. Así es el melodrama. Como cuando usted, su mamá, a ver, a ver, déjame el drama, déjame el melodrama. ¿Quieres exagerada? Así son los melodramas. Son exagerados. Y con una escasa elaboración psicológica y artística. Tiene que ver más con el área sentimental. Que usted lo lleve a sufrir con el sufrimiento de cada uno de los personajes. Valga la redundancia. Que usted sea parte del sufrimiento y del dolor. Origen del melodrama. Vamos a ahorrar el melodrama, ¿sí? Para conocer su origen. Debemos saber qué fue después que el teatro en Grecia se extendió. Francia dice, bueno, sabemos del drama, pero vamos a llevarlo a más allá. Y es cuando cultiva por primera vez este tipo de obra dramática. Concretamente tenemos a Bíblia de Peck-Sepour. Fue el primer autor melodramático que presentó allá en el siglo XVIII su coelina. Su coelina, así como usted lo escucha. Ahí todavía estaban partes de los imperios franceses. Y allí lleva este melodrama, una obra traducida en Inglaterra, más en el género del melodrama y, por ende, del género dramático. Características que sobresalen en el melodrama. Estas son esencialmente de acción. La obra no está ni narrada ni comentada directamente por el artista. Lo principal en ella es lo que ocurre, la situación, el problema. Ha sido creada para representar frente a un público. Está dividida en presentación, nudo y enlace. Ejemplos de melodramas. Hay melodramas en la ópera. Fue usada por primera vez en la ópera, de hecho, alrededor de 1774. Cuando aquí nos encontramos con óperas melodramáticas, en la que se otorga más importancia en los personajes y en la música. Cuando se llevan a escena estos tipos de teatro, recuerden que debe estar la escena dramática junto con...